¡Ey! ¿Cómo estáis, muchacitos? Bueno, pues hoy os traigo un DCT por equipos en Battlefield 3, un live... ¿Y qué vamos a jugar? Vamos a probar esta preciosidad de aquí, la ballesta, pero antes que nada quería pediros perdón por la inactividad en el canal... ¡No hay trabajo! ¡Acabamos de eliminar el video! ¡Oh! 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 Quería pediros perdón por la inactividad en el canal, pero... Bueno, pues estaba... Estoy aprovechando los últimos suspiros del verano ya, ¿no? Y... Ven aquí, Saltimpanqui, que parece un Yamakashi Y... Y eso, pues he estado sin subir video, y aunque sí que me he pasado por los canales que me suelo pasar Pero... Pero grabar yo no he grabado Y... Es por eso, ¿no? Porque... ¡Buah! Porque estaba un poco... Eh... Ausente y también... En... Un poco de molestias en la muela, joder, mira a ver el respawn Un poco de molestias en la muela que... Que joder, ¿cómo duele? Casi no me dejaba dormir Es un dolor de esos que dices, hostia, es que no... Ni se lo quiero recomendar a mi... El peor de mis enemigos, ¿no? Aunque luego pienses y dices, coño Pues yo, mi enemigo, pues... Que se joda, hostia Pero... Pero bueno, que duele, que duele bastante Y... Y aquí me tenéis de vuelta otra vez, con la ballesta ¡Wada! Con la ballesta, pegando ballestazos A ver, por allí, ese que va por allí Ese que va por allí Aquel que va Y bueno, no lo he dicho, pero estoy con... Con Krilin Compañero del clan Creo que está también... A ver, a ver, os lo voy a enseñar Está también por ahí Motuel, ahí, que va el primero Y... Jabalámbrica también Estamos todos Así que vamos para arriba ¡Uy! Vamos para arriba, que aquí siempre hay gente No os quería traer canales de... O sea... Estate quieto, hombre Que si no, sales mal en la foto ¡Ey! Me cago en... No, tío ¡Uf! Mierda Que... Isla de Kar Es un mapa clásico Pero... Joder, es que son las 2 menos 20 de la mañana De la tarde Y... Quería traeros un vídeo ya hoy, coño Así que por eso estoy grabando ahora ¡Oh! Joder Sí, me he esperado mucho A ver Está ya saliendo como el puto culo, pero... Pero la verdad es que con la ballesta te lo pasas muy bien, ¿eh? El otro día Hace unos días Que... Puso... Madafaka el... En... En Twitter Pues el... Donde iban a jugar Y estuvimos en Close Quarters Estuvimos en Close Quarters Jugando con la ballesta Y... Mane... Fue unas risas, tío La verdad es que estuvo de... De puta madre ¡Ahí va! ¡Ey! Está quitecico, quitecico Así, me gusta ¡Oh! Hostia, este es el que se la ha comido antes Al principio Desde... Desde... Desde mi casa Nunca mejor dicho Venga, aquí Paquete y tengo munición A ver cómo vamos Seguro que asquerosamente mal ¡Dos, cinco, tío! ¡Dos, cinco! Pero bueno Cuarco la ballesta, coño ¡Qué mola! ¿Veis? Mira, toma Ese... ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Eso sí ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ja, ja! Encima en toda la puta ¡Hostia, que reilín! Que se ha puesto fino A ver, vamos por aquí 48, 41 Está reñida la partida Y... Os tengo que contar muchas cosas Pero lo preguntaré más adelante Cosas interesantes Very interested Things Cosas Pero ya os digo Un poquito más adelante Os lo contaré Y también está pendiente El especial 300 Joder El Spider-Man Toma Pollo canario ¡Oh! El otro, el otro, el otro, el otro ¡Fuck! Y tú ¡Ah! No, contigo No, no quería No quería ¡Ah! Quería sacar la pistola, tío ¡Ay! La ansiedad La ansiedad me puede La ansia, la ansia ¡Ay! Vamos a probar ¡Ay, ay, ay, ay! Asómate ¡Ah, mierda! Tía, si le voy a batizar desde aquí Madre mía, eh Apago la consola y me voy ya ¡Yepa! ¡Oh! Hostia, le habrá faltado Le habrá faltado Vamos, el pelo de un calvo Le habrá faltado para darle A ver, vamos por aquí ¡Pasa, coño! He echado el soldado de élite Me cago en la hostia Mira aquel Mira aquel ¡Mira aquel! ¡Ay! Madre mía, te ha faltado poco, eh Vale, tira bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven aquí ¡Oh! Yo creo que están un poco Que no saben por dónde Le lleven los tiros A ver, este Venga, este me voy a acercar un poco ¡Uy! ¡Uf! A ver si me mata Hostia, nene, que bizco Bueno, pues nada Por la chapita Si, tampoco Yo me conformo con poca cosa A ver Como me quiten la chapa a mí ahora Me desorino ¡Ah! Me adelanto mucho, tío Me adelanto mucho Hostia, que nos van ganando Ah, no Vamos ganando nosotros He mirado mal Mirá que iban 83 Y no, 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 no Aquí hay un sensor Aquí hay un puto sensor 7-6 Bueno Antes he grabado una Y la verdad es que Lo que pasa es que he quedado muy abajo en la cola, tío Tampoco me Me gustaba mucho Pero ahora me he ido algunos tiros Coño, que he estado de puta madre Pero he sido gilipollas Y he borrado el comentario Vamos a aquel A ver, aquel de allá No Dios La moto esa hace más ruido que corre Joder, cómo ha pasado Pero Eh No Por aquí, por aquí, por aquí Que hay que coger Ahí está Mira otro, qué rico Hay que coger el 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 momento ¿Ya ves? Mira, toma ¡Oh! A ver Vamos, venga Así me gusta A ver este de aquí arriba Somate Somate O sea, es tímido Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oh, le han pegado un francazo Y se me mueve, tío Ya le han pegado un francazo Ya me lo han asustado Venga, vamos 95 A ver Si me da tiempo Hacer alguna baja Que esté bien 98 Uh Me está jodida la cosa ¡Joder! Bueno, pues Ha sido un live Así entretenido, ¿no? Con la ballesta Aunque no me haya hecho muchas bajas Pero el final la ha estado bien Un 10-7 Para todos vosotros Y bueno Espero que Os haya gustado Esta pequeña partida Con la ballesta Que la tenía pendiente Y Nada más por mi parte Que Nos vemos En el próximo Vídeo Adiós